Hola, yo soy Lilia y en los consejos de la jefa les voy a mostrar cómo hago yo la salsa de chile de árbol en aceite con semillas. Los ingredientes que vamos a ocupar en esta receta es una taza de aceite, 50 gramos de chile de árbol seco, un diente de ajo, dos cucharadas de semillas de ajonjolí, dos cucharadas de cacahuate. Bueno, ponemos un sartén a clama baja y le vamos a agregar el aceite. Si checan, la flama de la estufa está muy bajita, tenemos que mantenerla así porque si subimos más el chile se va a quemar y entonces ya va a ser una salsa muy quemada. Entonces agregamos el chile de árbol. Vamos a estar moviendo a que se dore el chile pero a clama muy baja para que no se queme y aparte la semilla tiene que también dorarse pero muy bajito, ¿sí? Bueno, ya casi están los chiles dorados en el punto que los queremos. Le vamos a echar este trozo de ajo para que se fríe un poquito ahí. En lo que se dore el ajo vamos a agregar todas las especies un ratito en el comal para tostarlas y agarra el mejor sabor. Ajojolí, cacahuate, pepitas y semilla de linaza. Vamos a mover. Esto es muy rápido porque esto es rápido. Tenemos que estar moviendo constantemente porque se queman muy fácil. Las semillas ya están agarrando un poco de color y en este momento es cuando las vamos a apagar. Ya la ajojolí empieza a secar. Las apagamos y ahí las dejamos a que se enfríen. Los chiles ya están en su punto, entonces vamos a apagar la estufa y vamos a retirarlos a que se enfríen. Para poder molerlos, los tenemos que dejar enfriar. Ya que nuestro chile se haya enfriado, vamos a molerlo, pero en el molcajete. Lo pueden hacer también en la licuadora, pero el molcajete le da un rico sabor.